Es una constante, por ahí está ahora Aguilar, está Memo, está Berni, estamos dando ahí minutos para que ellos vayan. Esto no es fácil, creo que la abuela no es un equipo cualquiera para que llegue, entonces uno va midiendo, los va evaluando y yo creo que ha llegado un momento, por ejemplo, si vuelvo a repetir este caso de Calvo, que ya dos años lo tuve ahí para darle esa oportunidad y yo creo que la falta de cambio. Oscar, lo de Patrick Pemberton, se había hablado que él no iba a arrancar, o Paul lo había dicho así, que era una posibilidad que él no arrancara pero el tema de la selección, la llegada tan prematura de Dexter Lewis hace que se tengan que cambiar los trenes en el tema de la portería. No, no, con Paul lo habíamos hablado y que la intención no es ser darle un poco de pausa a Pachi porque no ha tenido vacaciones, seguido todo el torneo anterior, luego ahí estuve en la selección, hablamos con él sobre, y aquí lo importante entra lo del tema mentalidad del muchacho, el muchacho muy competitivo, no quiere ceder en nada y entonces nosotros lo estamos consolidando con el trabajo de Paul y a la vez dándole, dándole, ¿cómo se llama?, dándole continuidad. Vino lo de este muchacho que nos complicó un poco lo de Alfonso, pero yo creo que bien, estamos trabajando bien en ese aspecto y creo que me parece que de lógica y si él está bien, claro, arranca el Paco. ¿Para cuándo tiene a Proilán, Oscar? No, falta, porque él apenas está en el tema de cambios de dirección y eso después hay que ver, ya ver el rodaje, acordate que de octubre no juega, casi que va a ser un año. Oscar, una última, ¿es la planilla con más alternativas, no hablemos de competitividad, pero de más alternativas que usted ha tenido en la liga esta? No, no. No, creo que la primera, la primera todo es mucho, lo que pasa es que acá lo difícil es que hay gente que, y hemos notado que el cambio, el cambio de los muchachos que vienen de equipos pequeños para acá son pocos los muchachos que han agarrado la camiseta, entonces casi que como, y hablando un poco como ahorita hablamos de que hay que darle como un cierto tiempo de acomodo para que ellos vayan entendiendo el entorno y todo, y a la vez ir por el tema de lo que nosotros queremos, que ellos lo vayan entendiendo, y entonces a algunos les ha costado un poquito, hoy me contenta ver a David, me contenta ver a Chévez ya, por ahí Armando, el mismo Gallens, que vayan agarrando lo de Kenner también, es decir, son alternativas que tenemos que estar todos dispuestos para cualquier momento, entonces yo creo que hemos dosificado bien, o hemos planeado bien el tema este para cualquier situación, como en algún momento nos pasó, por el caso de Chévez dio un puesto, se nos iban, y por ahí tenemos como dinos, el caso de Guzmán, que es un tipo que juega lateral, que puede jugar de contencido, que juega por delante, hay ciertos personajes que nos dan esa facilidad. ¿De vuelta de unas a José? Sí, sí, vamos de unas. Gracias Oscar, con nada.